hola hola cómo están bueno miren pues lo prometido desde aquí tengo este para prepararles el adobo de las chuletas de puerco miren aquí tengo las chuletas de puerco pues vamos a hacer otra vez este platillo que yo ya se los preparé pero eran chuletas preparadas entonces hoy voy a preparar el adobo para hacer para mostrarles cómo cómo se adoban estas chuletas miren estos son 125 gramos de chile colorado el chile guajillo que ya tenemos aquí limpiecito tenemos la mitad de una cebolla estas son tres hojitas de laurel dos dientes de ajo es una cucharadita de tomillo una mejorana es una tacita de vinagre blanco y vamos a utilizar una cucharadita de orégano también sal al gusto y pues aquí tenemos la las chuletas estas son cuatro libras es aproximadamente dos kilos que vamos a preparar vamos a adobar y pues aquí les voy a mostrar cómo es estos son los ingredientes y vamos a comenzar bueno pues aquí vamos a comenzar a hacer nuestro nuestro adobo y aquí tenemos aceite vamos a agregar la cebolla aquí vamos a utilizarla vamos a todo vamos a pasar aquí por el aceite bueno los chiles la cebolla y los ajos vamos a agregar los dos dientes de ajo que tenemos aquí olvide decirles que también vamos a utilizar achiote mira vamos a utilizar la mitad de esta barrita vamos a utilizarla es una barrita de 100 gramos vamos a utilizar nada más la mitad 50 gramos de ajo vamos a utilizar esto y luego vamos a agregar también las rocitas de laurel vamos a ir agregando los chiles ya saben que estos pues es nada más una pastadita para que no no que nos vaya a quemar porque si no pues nos va a amargar aquí nuestro guiso vamos a dejarlo vamos a dejarlo falta que estoy lijadito vamos a agregar los vamos a agregar agua también y vinagre vamos a agregar el agua vamos a agregar el vinagre la cosita de vinagre aquí la cosita de vinagre vamos a poner este todos los ingredientes aquí vamos a agregar el tomillo la mejorana ya agregamos aquí el laurel vamos a agregar otra poquita agua porque queremos que cubra aquí muy bien para que todo se coza muy bien es como una tacita de agua nada más también miren vamos a agregar el achiote vamos a agregar este es el tomillo una cucharadita de tomillo una de mejorana vamos a agregar el orégano también una cucharadita de orégano y vamos a esperar a que se coza el chile y luego vamos a para moler esto para hacer nuestro adobo es muy rico que para adobar nuestras chuletas estas chuletas las pueden adobar así como desde un día antes para que les queden más ricas las chuletas las voy a dejar como unas 3 horas como unas 3 horas nada más para que estén listas pero si las ponen a marinar desde un día antes de la noche o las dejan más horas pues les quedan más ricas bueno vamos a esperar bueno miren pues aquí está ya listo nuestro adobo ya vamos a apagar aquí vamos a esperar a que se nos enfríe un poquito para molerlo eh mientras vamos a mientras vamos a sazonar las chuletas miren aquí vamos a sazonar las chuletas vamos a ponerles de este sazonador miren de este que trae muchas hierbitas pero no no trae sal eh ahorita que que vayamos a moler el el que el que preparamos el adobo vamos a ponerle sal y así vamos a poner estas aquí vamos a sazonarlas así con estas este sazonador si ustedes no tienen este sazonador pues pueden usar pimienta y ajo en polvo y sal pero pues la sal vamos a ponerle acá al al adobo pero también ya saben que la sal es a gusto de ustedes este sazonador no trae nada de sal pero da muy rico sabor a todas las carnes miren aquí ya estamos terminando ah solamente les les puse eh eh por un lado por el otro no miren porque pues todos nos ya ven que estamos nada más las primeras las primeras si puse para que ya así se nos impregnan ya porque pues acá abajo tienen ya sazonador bueno aquí están ya todas miren vamos a a moler el chile ya bueno pues ya vamos a a moler esto miren vamos a a moler todo aquí eh porque ya está ya no está tan caliente ya está aquí así vamos a moler con con el agüita que pusimos nada más y pues vamos a moler bueno miren voy a agregar una cucharada de sal y pues ya saben que la sal es a gusto de ustedes voy a agregarsela ya va a hacer la licuadora porque se me olvidó ponérsela pero ya lo va a agregar bueno miren pues aquí está ya nuestro adobo aquí lo tenemos vamos a agregarlo aquí para adobar nuestras chuletas eh está bien rico este adobo eh ya lo probéis tiene muy rico sabor muy rico sabor vamos a estarlas incorporando así para que queden todas bañaditas del adobo vamos a ponerle aquí y pues lo vamos a dejar marinar así que se estén marinando las unas tres horas lo voy a dejar yo nada más pero como les digo pues si las dejan más tiempo pues les quedan más ricas a veces las preparamos desde un día antes en la noche y pues ya las metemos al refrigerador y pues ya otro día ya las hacemos bueno ahorita este voy a meter mi mano así para que que se impregne todo voy a vaciar todo aquí primero y ahorita con mis manos voy a incorporar todo muy bien aquí eh para que queden todas bañaditas todas impregnadas más bien que queden todas bien bañaditas por eso me puse los guantes para porque se me van a enchilar las manos miren así y pues ahorita vamos a tapar aquí con papel aluminio y luego ya vamos a dejar marinar aquí que queden bien marinaditas muy ricas para que queden muy blanditas miren aquí está ya todo bien ya están bien incorporadas todas aquí vamos a poner aluminio aquí para dejarlas marinar bueno pues ya vamos a guisar nuestras pelotitas de cuerco miren ya están aquí bien marinadas bien ricas vamos a ponerlas ahí en el sartén vamos a ponerlas ahí como les digo pues si ustedes gustan prepararlas desde un día antes pues pueden prepararlas y pues les van a quedar más ricas bien marinadas esta ya está miren bien vamos a poner aquí en este sartén y luego ahorita vamos a a ver cuántas caben aquí y luego ya vamos a seguir reservándolas para estar poniendo más aquí eh lo estoy diciendo en este sartén porque pues está más grande y pues para que nos quepan más hay que acomodarlas ya nomás vamos a poner una más y ya la extiendo porque y pues ahorita les muestro eh ahorita que ya ya estén ahorita ya les voy a mostrar porque pues tenemos que cocinarlas de un lado y luego del otro y pues ya ya saben cómo se guisan las las chuletas bueno ahorita les muestro eh bueno miren pues aquí están bien uy se empañó aquí están ya nuestras chuletas frisaditas miren muy ricas eh ahí huele pero bien rico espero les guste para que las preparen eh bueno ahorita les muestro ya el plato eh bueno vamos a terminar de cocinarlas pero ya les muestro bueno miren pues aquí están ya para las personas que me estaban pidiendo el cómo adobar las las chuletas pues aquí están miren quedan muy ricas eh espero les guste esta receta y aquí están las chuletas adobadas con una lechuguita su limón su aguacate arroz y una salsita de chile verde que tenemos aquí y pues ya si ustedes gustan prepararla pues van a acompañarla con lo que gusten eh bueno pues muchas gracias a todos y a todos gracias por estar aquí en mi página muchas gracias a todos a todos los que compartan mis videos le dan like a la página y se suscriben cuídense Dios me lo bendiga todavía a todos y nos vemos en el próximo video gracias 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 Gracias.